Bendecida tarde, queridos hermanos Josefinos, hemos llegado a un miércoles más dedicado a San José, San José, Padre Adoptivo de Jesús, aquí estamos San José, una vez más, todos tus Josefinos, para seguir en esa gran devoción, en ese gran amor, en ese gran agradecimiento, porque tú nos diste la salvación del mundo, tú nos diste a ese gran Mesías, por eso entre San José y los demás santos existe una diferencia notable, estos han recibido de Dios el poder de auxiliarnos en alguna necesidad, pero el poder de San José es universal para todas las necesidades humanas, así como dice Santo Tomás, entre San José y los santos existe una diferencia notable, estos han recibido de Dios el poder de auxiliarnos en alguna necesidad, pero el poder de San José es universal para todos nosotros, para todas esas necesidades humanas que tenemos, que grande, que excelso es José al que tanto amamos, nunca llegamos a comprender el valor de esta joya celestial, que como el divino Jesús, pasó por la tierra haciendo el bien, cada uno de los demás santos ha sido excelente en alguna peculiaridad o en alguna peculiar virtud, en el casto, en el casto, el otro humilde, este sacrificado, aquel misericordioso, pero San José, a semejanza sin par María, fue de echado de todas las virtudes, por eso pidámosle a nuestro gran patriarca San José, y a quien también consideramos como nuestro padre, poderlo imitar en sus grandes virtudes, poder seguir esta devoción a él, poder contemplar su sueños, y poder introducirnos en esos sueños, para poder nosotros entregarle todo lo que también nosotros necesitamos y deseamos que él cumpla en todos nosotros, porque no hay nada que San José le pida a su hijo Jesús, que él no pueda complacerlo, y así San José interceder por todos nosotros, queridos José Finos. Muy buenas tardes, queridos José Finos, este vamos a iniciar el Santo Rosario, San José, varón prudente justo, ruega por nosotros, San José, varón prudente justo, una oración con la nuestra, San José, varón prudente justa, ora con nosotros, San José, varón prudente justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos Señor, Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a hacer la oración del Espíritu Santo, invocamos al Espíritu Santo en este momento, para que reine en los corazones de cada uno de los Josefinos, de cada oyente, de cada hogar, y de nosotros que estamos aquí en cabina. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, expírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Amén. Oración a San José, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Parte acá San José. Ruega por nosotras. San José, mi Padre y Señor. Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Amén. Vamos a contemplar los misterios glorios, los misterios de alegría, de gozos y dolorosos que tuvo San José en este mundo, en esta encomienda que el Señor le puso a San José. Entonces el primer misterio que vamos a contemplar en el anuncio del ángel de lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. Contemplamos ese segundo gozo o ese segundo dolor que tuvo San José cuando llevaba a María y buscaban esa posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvar almas. Amén. Amén. Tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circunstancia a los ocho días. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine me dio Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvar almas, amén Quinto misterio, contemplamos el quinto misterio, la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María salvad almas Amén En el sexto misterio contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret Y en este misterio San José, tú que eres ese gran protector de las Sagradas Familias Te colocamos a todas las familias del Táchira, principalmente nuestras familias Las familias de todos esos josefinos que nos escuchan y siempre están en tu sintonía Las familias de todo el Táchira y de Venezuela Que podamos San José imitar esos grandes valores de esa Sagrada Familia de Nazaret Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamo a mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamo a mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamo mi corazón para que en el solo reine me dio Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflamo mi corazón para que en el solo reine me dio Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Le doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, salvar almas. Amén. Contemplamos el séptimo misterio, la pérdida del hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el octavo misterio en esa gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. Y en este octavo misterio, San José, quiero pedirte por todas las benditas almas del purgatorio y aquellas que están partiendo y las que ya han partido, para que también tengan la compañía de Jesús y de María, especialmente el alma de Jesús Orlando Suárez Guerrero y el alma del Señor y a Zeta. Tú, San José, permite que todos los agonizantes que en estos momentos están partiendo tengan una buena muerte como tú la tuviste en compañía de Jesús y de María. Y también San José, que los que celebran la vida puedan tener salud y en esa salud, en los que están allí en estos momentos que desean que la salud los embargue, quiero colocar la salud y la pronta recuperación del Señor Juan Molero. San José, intercede por todos ellos para que tu amado Hijo Jesús tenga piedad y misericordia de todos ellos y deseamos Jesús que en todo se haga tu santa y sagrada voluntad. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine medio Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine me dio Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine me dio Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine, mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Le doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvar almas. Amén. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Vamos a recitar las letanías a San José, pidiéndole por todas las intenciones que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Partiarchas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de todos nosotros, Señor. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. Dios, en tus manos, entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión. Obtén de todos nosotros, de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda, podamos todos ofrecer nuestra gratitud y homenaje, a ti que eres el Padre más amoroso. Amén. Y hoy, en este miércoles 19, sabemos que es también el día 19, conmemorado a nuestro gran San José. Este 19 de mes debe ser para ti un día lleno de la misericordia de Dios, porque me presentaré ante tu trono celestial a entregarte tus ofrendas. Le suplicaré que escuche tu oración y que haga muchas cosas a tu favor. Le contaré de tus continuas visitas a mi carpintería y te escribiré en la lista de mis grandes devotos para que Jesús te proteja de manera especial y dé solidez a tu proyecto de vida. Este 19 de mes ha de ser para ti una experiencia grandiosa de crecimiento en tu vida espiritual, porque en mi carpintería la luz de Dios brillará para ti. Una puerta del cielo se te abrirá de par en par. Un aire fresco soplará sobre ti. Una lluvia temprana purificará tu corazón. Desde hoy, déjame ser el carpintero de tu vida para poner en orden todas tus cosas, para que tus pensamientos y acciones sean del agrado de Cristo, para que lleves el sello de la salvación impreso en tu alma, para que seas ofrenda de Dios. Desde hoy, correrás con paso firme a alcanzar la meta. El reino de los cielos será para ti si llevas el Evangelio en tu mente y en tu corazón y lo pones en práctica en tu vida diaria. El reino de los cielos será para ti si te asemejas a Jesús, si verdaderamente tu vida va en plena armonía con sus enseñanzas, si tienes apertura a los dones y frutos del Espíritu Santo y no te cierras a sus gracias. Abre tus manos, que quiero llenártelas de bendiciones. Espero que las compartas con los que sufren en el cuerpo y en el alma. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración final del día miércoles 19. Querido Padre mío, que así te quiero llamar de hoy en adelante por la ternura con que atiendes mi súplica y me socorre en mis necesidades. En este día que he dedicado en tu honor, que he dedicado en tu honor, vengo a ofrecerte todo cuanto soy. Deseo darte mi corazón y consagrarlo enteramente a ti. Así, acéptalo, que te lo entrego con toda mi voluntad y con sumo gozo en mi alma. Haz crecer en él las virtudes que te adornarán. Hazlo puro, paciente, caritativo, resignado completamente a la divina voluntad. Y sobre todo, ínfralo en el amor de Jesús y de María. Protégelo en la vida contra todo pecado y en la hora de la muerte, amparado de las acechanzas del demonio. Mi pobre corazón se verá perdido si tú no vienes en su auxilio. Por esta razón, te invoco desde ahora con estas palabras que deseo y confío a de ser la última que pronuncia en mis labios lleno de esperanza y amor. Jesús, María y José, sea la salvación de mi alma. Amén. Vamos a repetir todos en su casa esta bonita oración que de hoy en adelante la podemos repetir durante nuestros días, en la hora del descanso, en la hora del almuerzo, haciendo la comida. Vamos a repetir esta frase. Jesús, María y José, sea la salvación del alma mía. Amén. Jesús, María y José, sea la salvación del alma mía. Amén. Amén. Y él fue el que por mucho tiempo lo salvó de todas esas situaciones que se les presentaron. Por eso, queridos josefinos, sigamos allí de pie y con esa gran devoción a San José, así sea despierto y dormido junto a nosotros. También vamos a meditar esos sueños para que él en sus sueños nos tenga presentes, tenga presentes todas nuestras necesidades. Pidámosle a ese gran San José que siempre esté junto a nosotros. Por eso, dice el Papa Francisco, cuando tengas un problema, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Cada vez que le he pedido algo me lo ha concedido. Por eso nosotros hagámoslo si no tenemos la imagen, hagámoslo imaginariamente y sabemos que San José va a estar allí recibiendo todos esos papelitos con todas esas intenciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí y recuerden que Jesús, que María y José, nos bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con todos ustedes estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Y con la protección del Espíritu Santo. Y con la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les pedimos que continúen en sintonía. Dentro de breves minutos viene la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración para llevar todas esas intenciones que ustedes han colocado a los pies de ese gran Hijo de San José, nuestro amado Jesús. Los esperamos el próximo miércoles. Bendecida noche para todos ustedes, queridos José Finos.